Cuando un camino por las calles De aquel viejo San José Cuando un camino por las calles De aquel viejo Borrero La calle de Santa Silla Se adormece en mis pies Cuando resuelvo la corriza De los amigos que me dan Cuando dormido por las noches Mi conciencia me quema A ese cálido abrazo De los amigos que te fueron Quisiera entregar mis ojos Para volverlos a ver Y hechiza la justicia Al menos en mis sueños ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.